hola a todos y bienvenidos a otro de mis vídeos de películas en blu-ray y ahora les muestro la película de la masacre de texaslam la película original de 1974 y esta edición que tenemos aquí es la edición de 40 aniversario y como pueden ver aquí en la parte de abajo dice que tiene una restauración en 4k aquí tenemos esta preciosa portada donde tenemos el personaje de leatherface luego aquí tenemos el costado el título en inglés y nuevamente hay leatherface y luego ya aquí la parte trasera con la sinopsis el material extra que incluye cuatro comentarios y luego ya vamos a verlo referente a los idiomas tiene idiomas en 7.1 en inglés 7.1 también en inglés pero en 5.1 en 2.0 y tiene los subtítulos en inglés y español sólo que estos últimos me decepcionó un poco esta edición ya que estos subtítulos en español realmente son subtítulos en español descriptivo entonces cuando estás viendo la película como que al menos para mí sí me desconcentra un poco no ese tipo de subtítulos y pues son los únicos que tienen no tiene digamos español así normal tiene español descriptivo repito es algo que no me gustó específicamente de esta edición pero pues lo comento para aquellos que quieran comprar esta película si tiene subtítulos pero son de ese tipo para que lo tengan en cuenta entonces lo abrimos y aquí tenemos el disco que básicamente pues es la misma imagen vamos a ver si se puede retirar aquí está básicamente la misma imagen lo dejamos por aquí tiene por aquí unas un fondo una imagen de fondo que es básicamente una de las capturas una escena de la película y tiene este folletito nos muestra esta edición especial con un camión yo he visto vídeos unboxing de este camión realmente yo quería esta edición pero pues no la pude conseguir en ningún lado creo que ahorita ya está agotada esta vez continuada y imagino que va a ser una edición muy cara pero como pueden ver es una edición que aparte de la película con distintos con distintos discos tiene por aquí un pequeño póster un como le llaman es un delantal o un mandil y todo dentro de una cajita de un camión esta es una cajita de cartón es una edición muy bonita muy me agrada bastante pero repito pues yo no la he podido encontrar y hasta donde yo sé ya está descontinuada y pues tenemos más publicidad de otros otros productos de otras películas y demás vamos a ponerlo por acá y el disco de este lado esta película yo ya la tenía en dvd desde hace años la había comprado en una edición nacional de cima lamentablemente este dvd no me gusta la calidad de imagen básicamente tomaron la imagen de un vhs y solamente lo grabaron en un disco de verdad no estoy exagerando eso hicieron sólo tomaron la versión de vhs de esta película y la grabaron en un disco los subtítulos ya vienen pegados no se los puedes quitar y pues la calidad es horrible pero pues no pague mucho por esta recuerdo que me costó como 30 pesos algo así pero dije quiero renovarla en una edición de mejor calidad y pues decidí comprar esta de aquí que es importada y la compré desde amazon hasta donde yo sé no existe una edición nacional de esta película así que pues no nos queda de otra más que comprar la importada y existen varias versiones importadas pero la que tiene subtítulos es ésta que les muestro de aquí la masacre de texas un clásico del género de horror de género del género slasher y pues básicamente esto sería todo por este vídeo y hasta luego